Milita Bora reapareció de entre los escombros mediáticos y se despachó con una ruidosa confesión que se tenía reservada, se ve que pa ocasiones como esta. Obviamente, cuando no, tratándose de nuestra Lady Gaga Made in Speleta, el tema excluyente a tratar fue su ex amigobio Chano, de quien habló y habló y habló, pero parece que no dijo nada bueno, ¿eh? ¡Impacto! ¿Cómo es estar de novia con Chano? ¡Fiesta! ¡La, la, 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 la! ¿La pasaste bien o la pasaste como el traste? No, no la pasé muy bien. ¿Por qué decís eso? Hay como todo un mito y una idea, ¿viste? De vincularme a mí con la droga, ¿viste? Te pedí que no lo tomes como una... No, pero aproveché... Yo no te vinculo a nada. No, pero no digo que vos... Creo que estás más vinculada al alcohol que a la droga vos, así que te dicen que siempre estás más vinculada al alcohol que a la droga. Le gustaba el chupi. Siempre me bardean y me toman como, bueno, obviamente también yo, dime con quién andas y te diré quién eres. Digo, mi última relación fue con una persona que es completa, completamente vinculada con las drogas. ¿Querés una pasti para subirla? Después vino otro músico. Pero... ¿Cómo quedó todo con Chano? Imagínate. Y el último con el que salí no es músico, es cantante. Es cantante. Es cantante pop en todo caso. Yo con músicos nunca salí. No terminaste bien las cosas con el chaycota, no me gustan a mí. No, la verdad que no tengo ganas de hablar de eso. ¡Aguanta! Contámelo de Chano, ¿qué fue? ¿Un tormento? No quiero entrar en profundidad tampoco, dedicar un tema. Acá en este programa, en este programa, únicamente se entra en profundidad o no se entra. Corta la bocha. No la pasé bien porque, bueno, como todos saben, es una persona que... Está enfermo, está con problemas. Y bueno, yo, viste, tengo como esa cosa de, no sé... ¡Dale, ponelo! De ser como medio monja, solidaria. ¿Qué viste? Pero la revelación más fuerte de la paliducha roquera vino a continuación, Doña. Tuve relaciones muy traumáticas. ¿Siempre? Sí, sí, sí. O sea que tenés como un imán para las relaciones conflictivas. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, evidentemente... ¿Te pegaron? ¿Te pegaron? Sí. ¿Te pegaron? Sí. ¿Cuántas veces te pegaron? Dos o tres veces. ¿Doniel Osvaldo te pegó? No. ¿Ya no te pegó? Sí. Sí, fuerte, muy fuerte. ¿Muchas veces? No. ¿Qué hacías para que te pegara? ¿Vos contestabas? No. Escuchen, escuchen. ¿Dos veces te pegó? ¿Tres veces? No, una vez. No lo puedo creer. Yo no puedo salir a aclarar una cosa de la que no tengo nada que ver. Se lava las manos. ¿Te referís a esto que apareció en la foto por violencia de género? Yo no tengo nada que ver con esa foto y no sé de quién es esa foto y no creo que Milita haya puesto una foto diciendo que yo le hice algo porque yo nunca... ¿Ya no te pegó? Sí. ¿Qué fue lo que pasó conmigo? No, nada. No pasó nada. ¿Ya no te pegó? Sí. Son episodios de violencia de ellas y a vos también. No, no, somos personalidades incompatibles. ¿Dos veces te pegó? ¿Tres veces? No, una vez. Esta chica tiene un problemita, negrita. ¿No es normal que un tiempo le pegue a una mujer? No, no. ¿No es normal que a la mujer le pegue? ¿No es normal? No, no es normal. Pero lo que es súper normal. Tan triste. Vos podés tener manipuladores, psicópatas, psicóticos, tuerto. ¿Qué? Tuerto se equivocó. Drogado, borracho. Podés tener todo. ¿Violento o no? Bueno, este, seguimos. Igual cambiame el grafo porque yo no dije eso. ¿Ya no te pegó? Sí. O sea, él me preguntó algo y yo dije sí. O sea, ponelo con las palabras de él. ¡Chicos! ¿Dos veces te pegó? ¿Tres veces? No, una vez. La que queda mal parada soy yo. No, queda mal parada porque te pegó. No quedas mal parada vos. No, no, no te confundas. Doma, dos, son cuatro. La tierra redonda corta la bocha. Obviamente las declaraciones de la muchacha tuvieron inmediata repercusión y a pesar de continuar sosteniendo que no había dicho lo que dijo, Milita terminó una vez más explayándose sobre el tema. ¿Por qué lo contaste ahora? Dale, ponelo. No, no, yo no lo conté, digo, fueron declaraciones de chiche. Qué difícil es hacerse cargo, ¿no? No, pero él te pregunta puntualmente, ¿te pegó? Y dijiste sí. ¡Vamos, te quedó eso, eh! Bueno, ¿qué cambia? Y bueno, ¿qué querés que te responda? Digo, antes dije que fue una relación violenta, nada. ¡Ay, Dios mío! La chica tiene un problemita, negrita. ¿No es normal que un tiempo le pegue a una mujer? No, no, no es normal. ¿No es normal que a una mujer le pegue? ¿No es normal? No, no es normal. Pero lo que es súper normal. La violencia física para mí fue el límite, digo. Yo no lo conté, digo, fueron declaraciones de chiche. No entiendo. Es posesivo, te cela, te aísla de tus amigos, te controla el teléfono. Mueran todo. Cuando estás enamorada, bueno, por lo menos en mi caso... No la ves, no ven las alarmas. ¡Barrida!